ante los cuestionamientos hacia la presidenta Xiomara Castro de Celaya donde se dice que a ella le escriben los guiones sobre lo que debe hablar y que recibe órdenes sobre lo que debe hacer la presidenta dijo que eso a ella le ofendía porque no es una persona a quien tengan que mover de aquí para allá cuando la necesitan yo le voy a poner mi caso como candidata usted aquí en este programa y en otros programas ha escuchado de que día a día señalan y demeritan mi participación en la política con señalamientos de que dan a entender de que soy una persona que me colocan que me ponen y me ubican en el momento en que consideran que necesitan mi presencia que soy una persona que me colocan que me ponen y me ubican en el momento en que consideran que necesitan mi presencia y eso es una ofensa ¿la daña? claro, claro que sí porque como mujer tengo dignidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.